Hola a todos y todas, hoy os vengo con el TBL del mes de marzo, o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de marzo. Bueno, me quiero leer un montón de libros, no quiere decir que me los vaya a terminar, sino que los voy a estar leyendo, ya que muchos son de lecturas conjuntas. Y bueno, por una parte tengo a la caza de Jack, que es tripador, que ya lo he empezado, y ya voy leyendo por aquí unas 66 páginas más o menos. También, Tu nombre después de la lluvia, de Victoria Álvarez, que llevo unas 173 páginas más o menos. Este no os lo dije, pero es el inicio de una trilogía, y este creo que también, que son libros autoconclusivos, pero que forman parte como de una saga. También, Mr. Mercedes, Stephen King, este me lo estoy leyendo yo por mi cuenta, que es el inicio de una trilogía, que el segundo es Quien pierde paga, y el tercero Fin de guardia. Y de este llevo unas 180 páginas. También de Stephen King, Cementerio de animales, que de este llevo 66 páginas, muy poquitas. También estoy leyendo una corte de Rosas y Espinas, de Sara J. Más, que es el inicio de una trilogía, no, de una saga de cuatro libros, y bueno, llevo 152 páginas. También estoy leyendo el segundo de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, de Carlos Rizafón, que es el Juego del Ángel. Llevo ya 410 páginas, más o menos algo, llevo como dos terceras partes, más o menos. También estoy leyendo Harry Potter y la piedra filosofa, y llevo unas 170, me quedan unas 80 páginas, más o menos, me queda poquito. Luego también, el primero, una trilogía, que es de Versos, Canciones y Tocitos de Carne 1, de César Tario Gerida. Me mento mori, que llevo 198 páginas, esto lo estoy leyendo por mi cuenta. También estoy leyendo en una lectura conjunta, Anabel, de Lina del Stotter, lo que se dice así. Y llevo leídas, pues, unas 80, no, unas 42 páginas. Y también, por primera vez en mi vida, me estoy leyendo Orgullo y el Prejuicio, de Jane Austen, que en el momento me está buscando, pero llevo un poquito, unas 50 páginas. También no ves aquí la portada, porque la tengo guardada, pero es de Cazadores de Sombras, el tomo número 2, de Ciudad de Teniza. Y llevo leídas, 61 páginas. También el segundo, de esta trilogía, de Pati Lofus, que el primero era el nombre del viento, si no me equivoco. Sí, pues este es el segundo, que es el que morde un hombre sabio. Llevo ya 330 páginas. Eso es un tocha, ahora casi 900. También de una biología, esto lo estoy leyendo con una amiga, la viuda, de Fiona Barton, que llevo 114 páginas. Luego por aquí, el segundo de Forastera, el de Atrapada en el Viento, de Bienagabaldón. En este llevo leídas 524, también es un señor tocho de 800 y pico. También estoy leyendo, bueno, está aquí La Sala de Primen, de Peter James, lo estoy leyendo con una amiga también. Llevo 150 páginas, más o menos leídas. También una lectura con uno, estoy leyendo, ofrenda a la tormenta, de Dolores Redondo, que es el último de la trilogía de Bactán. Llevo unas 122 páginas. Y luego todavía no he empezado, pero voy a empezar Heridas Abiertas, de Gillian Plin, de la autora que lo veis de Perdida. Y también las flores al frío, de Silvia Carlandi. Este ya lo quería haber empezado el mes pasado, pero todavía no empezamos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.